¡Bienvenido Juan Carlos Acosta! Nuestro sexólogo de cabecera para responder sus dudas. Las dudas del amigo de un amigo no son nuestras. Así es. Vamos a comenzar porque la amiga de mi vecina nos confesó que se depila la zona íntima porque así siente más. ¿Depilar sí influye en el goce de la intimidad? Pues la verdad es que sí influye en el goce de la intimidad y algo cierto es que muchas personas creen que el no depilarse está protegiendo algo. Entonces tener el vello púbico ya hoy está más que investigado que no sirve absolutamente para nada. Ahí se acumula sudor, grasa, bacterias, menstruación, orina, semen, todo, todo, todo. Entonces es un cultivo para muchas bacterias. Así que si te depilas, obviamente la sensibilidad aumenta mucho más y muchas personas reportan tener sensaciones más placenteras. Muy bien. El mejor amigo de mi hermano sufrió un golpe en los testículos con un balón. Es algo que le causó mucho dolor. Sí. Y al momento de orinar le duele muchísimo y no puede tener erecciones. ¿A quién puede recurrir para resolver esto? Ok. Algo importante es comentar que el cáncer de testículo es frecuente entre los 20 y los 45 años y la causa más frecuente por el que se puede desarrollar es por un golpe en los testículos. Un balonazo, una patada, la famosa ley del poste que hacían ahí en la secundaria. Y entonces evidentemente esto se tiene que atender. Los hombres no se checan. Igual que las mujeres se checan las mamas, los hombres tienen que checarse los testículos. Podemos revisar a esta persona, saber si este golpe influyó en la producción de testosterona, en la calidad del semen y ver que no haya dejado una lesión que se pueda hacer cancerosa. Todo hombre debe checarse los testículos al menos una vez al mes. Muy bien. Una amiga de la oficina encontró a su hija de 20 años masturbándose. Sabe que no está mal, pero no sabe cómo abordar el tema con ella. ¿Cómo podría acercarse a su hija sin incomodar? Primero, esta persona ya tiene como 20 años, es como responsable de lo que hace. Me parece que la causa, perdón, el objetivo de la masturbación o el autoconocimiento sexual es importante para conocer nuestro mapa erótico y transmitir esta información a las otras personas. Si la mamá quiere intervenir en ese tema, tiene que decir, bueno, qué bien que haces esto, lo respeto. Creo que es una forma en la que te puedes conocer. Hay que hacer como esto de forma más privada, cerrar la puerta. Lo respeto abiertamente, pero si es un tema incómodo, pues no lo hablen, solamente respetar algo que está haciendo una chica de 20 años que ya sabe lo que hace y que es salud. Salud, muy bien. El primo de un amigo ha intentado tener un hijo con su esposa, pero no han podido y han tenido problemas en su relación a causa de esto. ¿Es un tema que debe tratarse con algún especialista? Sí, claro, lo podemos atender porque regularmente cuando un hombre no puede tener hijos, una de las principales causas es que tiene varices en los testículos. Si yo le pregunto a 10 hombres, ¿te has hecho algún examen de testosterona o algún examen de semen o algún ultrasonido en tus testículos? 11 van a decir que no, porque no tenemos esta cultura. Y entonces siempre se le checa a la mujer, has de tener quistes en los ovarios, miomas, algún problema hormonal, cuando a veces el responsable es el hombre. Hombres, por favor, hay que acudir a consulta, revisamos, hacemos exámenes súper sencillos y se detecta esto a tiempo. Y no importa si anteriormente ya tuvieron hijos, todo cambia. Exacto, todo cambia, evidentemente, como tú bien lo dices, porque puede ser que ya hayas procreado y después empezar con alguna infección o inflamación que está ocasionando esto. La amiga de mi hermana notó que lubrica y que eso le ha causado molestias en el sexo. ¿Eso se puede tratar con terapia o cómo? Bueno, siempre la lubricación es una situación importante que se debe presentar en la relación sexual. entender que esta es una señal de que la persona está excitada y que a veces al no tener estímulos adecuados o efectivos esto no va a suceder. Entonces, podemos hablar todo esto en terapia. Creo que la comunicación y no nada más el decir pues estás como reseca y no siento nada, sino hay que buscarle una solución a esto. Muy bien. Juan, te pedimos la reflexión. Muy bien. La reflexión va así. Ahí como hasta el corazón, dice. Y tras mucho buscar, un día se miró al espejo y encontró a la persona que iba a hacerle feliz por el resto de su vida. A veces hay un agotamiento en buscar algo que nos haga feliz cuando eso está acá. Así que practiquemos eso. Me encanta. Uno mismo, uno mismo. Hay que vernos en el espejo, apapacharnos, hablarnos bonito. Me encantó, Juan Carlos. Gracias. De nada. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!